Bien, así terminan los mensajes que nos ha enviado Marito Coros Terrasu, que llegan por iVox. Hay otros mensajes que nos han enviado sobre explosiones solares que siguen estando bien dinámicos. Mario nos mandó audio de dos minutos testigos de Monterrande, que dice, bueno, lo que yo ya comenté. Bien, hoy nosotros teníamos como invitado muy especial al señor Jaime Maussan. Lamentablemente, la señora madre de nuestro colega Jaime Maussan ha falecido este último fin de semana. Obviamente, Jaime no va a estar con nosotros. Y yo recogiendo un poco de guante de algunos, como estamos todavía en el mes aniversario, el 25 aniversario de Alternativa extraterrestre, me fui al banco de la nostalgia. El día sábado, los días sábados, yo tengo un espacio, un radio nacional, radio de la Universidad de Córdoba, en un programa que se llama, ni más ni menos, que conduce mi entrañable amigo Claudio Salinas, único periodista argentino, que desde que un servidor comenzó a trabajar con la temática OVNI, siempre abrió las puertas de sus programas y de las diferentes radios de Córdoba en las que ha estado. Fuimos allá, estuvimos una hora al aire con él, un poquito más, hablando de toda la temática del Congreso. Compartimos, yo digo que Radio Universidad, más allá de la FM Astral de Capital Monte, la siento como mi casa radial, porque junto con Claudio Salinas comenzamos estas entrevistas. Los amigos de Córdoba lo van a recordar, cuando Radio Universidad de Córdoba estaba en el pasaje Muñoz, en pleno microcentro de Córdoba Capital. Después Salinas saltó a Radio Nacional, que también está en pleno centro, Filiado de Córdoba, que está en pleno centro de Córdoba. Y luego, cuando las dependencias de Radio Universidad se desplazaron a Marqués sobre el monte, que es un lugar extraordinario, donde está también Canal 10, es un complejo periodístico importante. Comenzamos en el año 98. Yo estaba pasando un momento muy malo de mi vida personal. Y un día apareció Claudio Salinas, acá en Capilla del Monte, y me dijo, ya hablamos de un montón de cosas, me dijo que volvía a Radio Universidad, y que le gustaría que hiciéramos los bloques que hacíamos, en la última etapa de Radio Nacional. Le dije, como no, que con muchísimo gusto. Pero claro, en aquel entonces nosotros no teníamos ni computadoras, ni no existía toda esta fascinante posibilidad de tener internet con servicios telefónicos gratuitos. O sea, que había que ir a Córdoba. Y nuestra realidad económica no daba para eso. Pero yo siempre digo que la magia de la vida, y ese alguien que ha guiado nuestra tarea, y ha amparado nuestra tarea, nos ha dado las herramientas, ¿no? Por aquel entonces se crea en Capilla del Monte un servicio a Córdoba de pequeños buses, que se denominaba Puerta a Puerta, y se me ocurrió ofrecerle una publicidad por un pasaje semanal, para yo poder ir a Córdoba y ir a Radio. Y así hicimos prácticamente todo el año 99, 98, 99. Por eso, elegimos este programa de aquel tiempo, 4 de enero del año 99, porque además de hablar de la temática en general, hablamos de la huella del pajarillo. Cuando hacía muy pocos años que había sucedido ese hecho tan importante, que marcó definitivamente a Capilla del Monte. Y donde hablamos de muchísimos temas, inclusive gente de la audiencia participó, con algunos análisis que también ellos habían hecho, de la huella del pajarillo, sacando material como vegetales e insectos, y llevarlos al laboratorio. Entonces, en el marco de ir reemplazando a algo irreemplazable, que es la presencia de nuestro amigo Ayer Maussan, por ya las razones antemente dichas, vamos a poner este audio del programa Ni Más Ni Menos, que a mí me da mucha emoción, mucha nostalgia, porque es ir hacia el fondo de los recuerdos, y desde ese límite ver el camino recorrido, que ha sido muy fecundo. En ese momento, pues ni siquiera nos habíamos planteado hacer el primer congreso, que se hizo después casi a fin de año del 99, pero siempre tuvimos un ir y vuelta con Claudio Salinas, porque es un hombre que tiene intelectualidad sobre la temática, y que enriquece, sin ningún tipo de dudas, con su calidad de periodista y conductor de radio, reconocido, inclusive por sus colegas, como una de las mejores voces y uno de los mejores intelectos que ha tenido la radiofonía cordobesa. Por eso que nos acompaña año a año en nuestros congresos como presentador. Hacemos una pequeña pausita musical, y de regreso, sin necesitar, nos ponemos a escuchar ustedes y nosotros, y yo en lo personal, para meterme otra vez en la nostalgia de los recuerdos, a este programa de Radio Universidad de Córdoba. Ni Más Ni Menos. Alternativa Extraterrestre. Desde esta realidad, propone que se nueva un profundo desbarrio, y ustedes hablan. ¡Gracias! 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 Tres de la tarde, con cinco minutos, Jorge Suárez. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, Claudio. ¿Qué es la cerca? Ya venía a visitarlos. No sé, para mí estar en esta radio, junto a ti, junto a Irilla, con quien... Quiero corregir una grosería que cometí hace unos días atrás, porque la salud es, que yo tengo un gran agradecimiento por ella, porque por muchos años fue nuestra voz, de la presentación de nuestro programa. Ah, voy a ir. Y además se les... ¿No? No, el que a veces está, y a veces está, ya ves un mensaje, a vos sabés cómo es la historia, de la parándula, la parís, como el arcoísta, pero ahí de la parándula, de la parándula, de la parándula, de la parándula, enganchamos la parándula. Esto es el ser humano, nada más. ¿Qué? Bueno, ¿Para qué bañamos? Esta. Bien, mañana y de esta. Esta la sabe a Jorge, de nuevo bienvenido. Además, te agradezco a este... estos... para mí, es un obsequio muy valioso, porque el obsequio seguramente está escuchando, que es mi obsequio menor, pero tengo varias ruinas. De mayor a menor, voy a... la cuestión, ¿no? Está muy interesado en este tema, se ha adentrado en este tema, seriamente. Y rescatemos, y porque te tengo adelante y delante de la gente que te olvido, rescatemos a unos noticos más serios que en cada este tema. Bueno, declaro que uno de los elogios más bonitos que nos han... se nos ha ocurrido en estos tiempos es eso. Porque en este tema, ser serio, es una moneda muy fuerte, ¿no? Claro. Es que cuando vemos tantas cosas, es que es tanto el hirio, Capilla del Monte, de pronto se transformó en una convocatoria para un montón de gigantes que aprovecharon el valor llave de Capilla del Monte, que adquirió luego el año 1976. Por eso, todo eso está volviendo a su cauce común. Esta administración nueva de jóvenes dirigentes que se discutió municipal, que encabeza el señor, el otro con... Manfredo Luis Ansó, perdón, este... va a cerrar un poco las puertas. Ese delirio. Le ha dado un marco de sensatez y de respeto porque es un hecho más allá de que la gente lo crea o no lo crea. Ha sucedido una serie de fenómenos en Gratida del Monte que son considerados de todo el mundo, no solamente en la sentida. ¿Hemos entendido que están en la actualidad sucediendo algunos fenómenos? Están sucediendo, tenemos una fuerte actividad de alistamientos, curiosamente, de objetos mucho más grandes que los que sabíamos ver. Y no solamente eso, hay un fenómeno social que se está en torno de estos últimos dos años, que ya, en su momento, un importante medio de la capital federal publicó en su suplemento de los domingos como que había sufrido la Piedermonti una explosión demográfica y en la noticia que hizo el periodista que concluyó la Piedermonti advirtió que un 90% de la gente llegaba a la Piedermonti atraído por el misterio de su ruidor Torco. Entonces, no vamos a hablar de ruidor Torco porque, no, 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 pero, no, no, duran 12 años una mentira como lo he dicho a mucha gente de prensa porque, generalmente, después de las notas así, medio un ojo de récord, nos dicen, bueno, ¿dónde está? ¿Quién inventó? ¿Dónde está el curro? Te digas, acá, claro. Y yo les digo que si es una mentira es muy buena porque no han podido descubrir durante 13 años como lo hicimos, ¿no? Claro. Pero, obviamente, que no, gracias al cielo eso fue real, ha sido investigado por personas muy responsables en investigación de Argentina y yo, en el año 90, concurre a Capito del Monte en equipo de televisión de España con una tabla de inmediato de equipos, 11 técnicos y con dos de los mejores investigadores reconocidos en el mundo por su capacidad en la investigación y por su vida que es el doctor Fernando Jiménez Rosso y Juan José Benítez, el doctor de Caballos de la Tierra, ¿no? Que no es poca cosa. Y los hallaron trabajando sobre la huella del patadillo con medios técnicos un hecho que estaba en su tope no se había escapado, ¿no? Veaba los sonidos de una energía que está ahí entrada en ese lugar. ¿Qué crees? La topa, el equipo de producción ha trabajado intensamente para conseguir los recursos que son dos coperes togelados que ya no se usan en el mundo. Y esa producción me lo garantiza. Sí, mentira, no le crees. Es otra ruina que se estuvo a ver. Es una inmundicia, el equipo. Bueno, ¿por qué? Pero, porque seguramente no vamos a poner muy serio durante un rato. Con mucho. No vamos a poner demasiado serio. Además, yo quiero decir que siempre dije que el tema de los leds o de los zombies o de los demás es mucho más grave, mucho más serio de lo que la gente cree y es mucho más real y actual de lo que la gente pisa. Y quiero salir al cruce antes que alguien se le ocurra que no son cuatro o cinco locos que desampararon su imaginación que lo más hermoso que tiene el ser humano, sino son personas, seres humanos, o tal vez no, que tienen cosas que decir a nosotros, los seres humanos, que por desgracia manejamos este ancho, este alto y este largo y nada más que esto. Pero le queremos poner y darle la seriedad que el tema merece porque es absolutamente muy serio y las informaciones que yo tengo es que hay tiempos que se avecinan en una forma espectacular por lo rápido. El humano está cambiando en el planeta a pesar de él mismo. Y yo creo que el planeta también está cambiando a pesar de que el humano trata de ponerle la pata encima. Si te quedas un rato somos capaces hasta de limitarse con un café. Aceptado. Escuchamos música. Mucho gusto. Cuando me fui de este mundo y de todo, de este mundo de coro a la capital, de entender de la gente entre otras cosas, ¿no? Salí de esa noticia, vendieron el huitorco, pero ahí batizaron el huitorco. Claro. Yo recuerdo que eso inclusive se produjo una gran polémica en Córdoba, la capital, en economía de prensa. Y a veces es curioso como castorando humilde también se formó de la realidad y de ellos porque el estado del huitorco siempre fue privado. Siempre estuvo en propiedad de la parte de la capital de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de una vieja familia que ahora vive en la cumbre. La zona o la parte que se ponía en venta, que se puso en venta, era la parte que daba hacia la capital del monte. ¿Cómo quiere decir el acceso? El acceso. Detrás hay campos que están divididos también con distintos baños. O sea que siempre fue privado esa producción porque nunca fue estatal ni con la nación para algún poder no oficial. Ahí, ahí, acabas de decir algo cuando dijiste que los medios eran tan generalmente de cinco baños, la verdad, pero salían todos los medios del país. Vendieron el buscado con los libros de los claves. No era tan así que no. He tenido caballero dueño. Y curiosamente, fíjate que esta familia Fontán Silva hace 15 años lo tenía en venta. Pero claro, luego en el 86 cuando se produce la aparición de la huella del panca y los aparecieron compradores. Y yo creo que eso está reflejado en un antecedente estalético que nosotros pudimos hacer en esos años. Hasta el año 1987 al cerro y turco subían por año 100 personas. ¿100? Sí. Después de eso hay mil personas por día subiendo y bajando en temporada alta y en cualquier fin de semana se hicieron un buen negocio, ¿no? recuperamos la inversión en un y medio. Se cobra para tres pesos de capital. que eso está fundamentado y de hecho la manera tiene razón. Se está a condición de camino todos los años pero fundamentalmente después de cada temporada o cada semana largo hay que subir con muchas bolsas de consorcio que ocurre en todas partes de la historia. Sí, sí, realmente realmente es un programa cultural creo. Ya no lo conocía Rolito, yo confieso públicamente que lo conocí por ahí. Es la bella manera de conocerlo. Acertar el desafío de un amigo volando en un avión de pequeño post una vez no nos ocurrió nada en especial salvo la brújula nada más había mucha actividad magnética y eso es muy importante llegar de uno. Sí, pero para nosotros no era nada interesante. Lo que sí fue interesante observar desde la altura unos 400 metros de la cumbia de Luri Torco una especie de montículo que quedaba nada más ni nada menos a 400 kilómetros de distancia es el mismo montículo que está en el territorio de la Reluja y atención a esto es el que la gente llama el Señor de la Peña que es una peña que está mirando al oeste con el perfil de Jesucristo punto es todo ni cien o nada más ni una cosa nada pero ¿qué hay vertientes el paisaje subiendo subiendo a pie me refiero, ¿no? Sí, bueno subir el Cerro Vitorco a los 1790 metros entraña un esfuerzo que es que no vamos si mal no recuerdas una vez subió por un blog que no correspondía y tú y me está haciendo señas no le ha gustado ¿no? ¿cómo lo ha dicho? No, Carmen Difumio es este calero, ¿no? La versión del unitorco no es dura, tampoco es blanda, ¿no? Pero ascender es ir adquiriendo la visión de la geografía del lugar. Cada cien metros vas encontrando una belleza diferente. Jorge, ¿qué encontrás en definitiva ahí? Mira, yo creo que es una sensación que se expresa de distintas maneras en las personas que hacen. Es obvio que la mayoría de las personas vienen atraídas por un hecho que es más fenoménico que otra cosa, pero que les transmite en las caminatas del cerro la posibilidad de disfrutar de una energía muy particular, que generalmente tiene un común denominador. Le da una gran euforia y, generalmente, en un 90% de las personas que suben con el corazón abierto tienen una gran sensación y, por supuesto, lloran. Es una emoción muy grande. Yo creo que está fundamentado no solamente en las energías teóricas que pueda tener el cerro, sino que, como está dicho en la historia, es un cerro sagrado. Y la etnia que pobló esa región fue muy particular, casi diferente a todo lo que conocen los conquistadores hasta el momento que llegaron a esta región. Eran demasiado altos para su media, eran barbados y lácteos no tan sentinas como habían encontrado desde siempre. Y con un alto sentido esotérico, hasta de las cosas que hacían para moler su maíz. Esto fue muy investigado por el Profesor Víctor Marcelo Carrera, que nos ha dejado el legado de muchísimos libros, donde hay el reconocimiento de que fue un grupo cultural, los Cometingones, que se diferencian en forma notable de todos los otros grupos que poblaron la provincia de Córdoba. ¿Es verdad que se sienten ruidos ahí cuando caminas? Han sido grabados. ¿Han sido grabados ruidos? ¿Lo podemos escuchar? Yo sé que lo puedes haber escuchado en tu programa. Lo puedes escuchar. ¿La FM Spaciale? FM Spaciale. Spaciale. El Lava por ahí se dice. Sí. Han sido grabados. Son sonidos de una matinaria pesada. Y no solamente eso. Personas que han estado siendo noches en el cerro, después de avistar alguna luminosidad que se desplazó por los caminones, han sentido como el cerro de compuertas muy, pero muy pesadas. Me dejás pensando, che. Hay una historia, que yo la conozco, de gente que habitaba Hongamira. Es decir, en el... ¿Cómo explica la gente? El Uristor Coraca, Piedermonte. En el sentido contrario. En la vertiente en nor-este del sur Uristor Coraca. Pero se llegaba a la vertiente en nor-este. Una vez hay una historia que circula por allá, que una vez un paisano se le habían perdido unas vacas, por ahí salía a buscarla por el cerro. Cuando la divisaba, y bueno, iba a encontrarse con ella, una gran sombra, detrás de él aparece. Y parece un objeto volador, que no era un avión, que iba a estrellar contra la montaña. Esta versión no ha podido ser confirmada. Indica que el hombre se... Te preguntan a nosotros, esta va a ser una explosión, le van a chocar contra la montaña. Curiosamente, la montaña se abre como un inmenso portón. Entra esta supuesta nave que cierra de nuevo la montaña. Y no pasó nada, ni hubo otro. Que las vacas estaban de nuevo ahí. Este hombre no sabe a qué atinar, a qué... Este atribuir ese tipo de cosas. Él asegura que lo vio. Tente que vive ahí cerca del Uristorco, del lado no-este. Bueno, fíjate vos, que en muchos estamentos nocturnos, que se dan con bastante frecuencia en la zona, sobre todo en la otra vertiente, que sería la sur-oeste, ubicado Capito del Monte, donde nosotros vivimos. Muchas veces esferas que vuelan por debajo de la mayor actitud del cerro se dirigen hacia las paredes rocosas. Y cuando nosotros... Ahora ya no tanto, porque nos acostumbramos a eso. En el primer momento decimos, va a chocar. Claro. Desaparecía. Y eso se da... Fue la realidad que descartó una nota publicada en un diario de Córdoba Capital, donde las luces que se ven en Capilla del Monte son el resultado del tránsito vehicular de esa ruta que une la... de ese camino que une la ruta 38 con el... este... las vueltas longa migra. Ajá. No hay suficiente tránsito para hacer semeja esa cosa. No hay ninguna cuesta con el tránsito suficientemente incinerado como para que las luces pasen por suelo litórico. De acuerdo. Y mucho menos ninguna otra tiene una potencia lumínica como para hacer una huella de 100 metros, que fue la que apareció sobre la huella, sobre el cerro del pajar. El pajarillo es un hecho de... ya te tengo jamás, no te voy a aprovechar. Pero, volviendo al tema, alguna vez algunos intentamos salir a ver qué pasaba, y confieso, por curiosidad, más que por una necesidad interna, si no lo tenía internalizado. Se nos ocurre pensar que no será esto, Jorge, que yo esté en un determinado momento espiritual o emocional o sentimental de mi vida, y creo ver cosas que realmente no están. Hay mucho de manija, manija, auto-manija en esto. Sí, pero yo no... después de tres años de estudio no voy a desconocer que hay gente que sí se la manija, que a veces por necesidades personales pretende ver cosas que no existen. Pero quienes investigamos este fenómeno, por lo menos aquellos que lo hacemos con la vertiente seria, somos los más grandes escépticos cuando estamos frente a un caso. Tratamos de explicarnos todo dentro de nuestra lógica. Cuando ya nuestra lógica no alcanza, entonces estamos, en principio, ante un ovni. Y luego, después del estudio que se puede hacer en los laboratorios, llegamos a la conclusión de que estamos ante una nave no humana. ¿Me prometiste? No sé, sí me prometieron tener aquí los sonidos que se señalan y ser correctos. La promesa está hecha y pública, porque eso es de cumplir la promesa. Jorge, este grupo de gente que va y frecuenta el oritorco, no va portando cámaras, videocámaras, que tipo de cosas, y lo pudieron capturar en imágenes y son visibles, o a mí se me ocurre que aquella nube lenticular es un plato o una nave. No, no, no. Se han filmado de día y de noche. De noche son esferas que pueden ser explicadas de mi manera diferente. Aunque hay parámetros de intelectualidad para saber si estamos ante un fenómeno celeste, si estamos ante un satélite, si estamos ante un avión, ante un helicóptero, y dejamos su espacio para algunas posibilidades de desarrollo tecnológico de aeronaves que nosotros desconocemos. Creo que generalmente no sobrevuelan en este sector de América, menos en la actitud que la vemos, siempre con 30 grados sobre el horizonte. Entonces, digamos, descartando todo eso, la conclusión que estamos, en principio, ante una OVNI, y luego, en la continuación de esa investigación, podríamos llegar a la calificación del VES, que es vehiculoso, pero esto lo dirigieron. Lo dejamos pendiente para el próximo bloque. Uy, lo hacemos como televisión, acá. No, 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 a mí me mató la televisión del color. Bueno, para el próximo bloque, con Jorge Suárez, que está aquí en vivo y en directo. ¿Qué pasó con el chico que fue testigo del incidente del Cerro Pajarillo? ¿Qué pasó con esas señales? Allí se escucharon cosas, se vieron cosas. Fue todo un invento, una gran promoción turística de Capital del Monte, la zona. ¿Me la podés contar después? Con un minuto. Vamos a aparecer adentrada para ver la película. Esta tarde, 37 minutos, vamos a escuchar a Mijares de Calderón en Calderón. ¿Cómo me apuesta? Esto puede ser grave, causal del divorcio de nuestra pareja artística. Esperá que se vea. Pero si vos tenés mano en el nombre, el chico. No, el que hizo un salto en la vida. Con Jorge nos conocemos en un programa de... Sí, sí. ¿Están niños? Sí, bueno. No, 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 no. Ya, ya me preocupo demasiado, pero un poco, ya. Le dejé el dolor de huevo. Nada más que... Bueno. Tenías, además, la preguntación vacía en la presentación del programa de Jorge. Sí, por una gentileza de día. Por muchísimos años, fue la voz que presentaba a todos los amigos a partir de las 21 horas, el programa alternativo de Santa Fe. ¿Todavía debes decir el programa en la radio de La Vecamina? Cumplimos hasta en marzo 600 programas. Vamos a hacerlos a... A hacerlo de verdad. A hacerlo de verdad encantado. Muy bien. ¿Tenías al programa, todos los días? No, no, no. No, no, no. Va. Los domingos de 21 a 22 horas. De 21, no. Domingo de 22. Está bien. No vamos a la manita porque no somos competentes. No, eso no, no. No. No, no, 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 no. 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 La primera publicación sobre la OVNIs en Córdoba, creo que la única la hizo él con una película hermosa, que lamentablemente le conoce. Sí, pero además junto con la Iñez Miguel, autor de la línea de Autotenia, que es una cosa propiedad en el planeta que sigue poniendo a punto de avistaje. Y que lo estudia mucho Antonio Rivera, que es el de Cano, los investigadores españoles, y lo da como una confirmación, pero espectacular, ¿no? Y esa línea, otra línea, pasa por Córdoba y muy bonita de Cano. Leonardo de Corina de Cerro, Claudio, José de Cerro, cuando venía a Capilla del Monte, hacían las luces con las linterna, como dijo mi tarea, ¿eh? Fue el trabajo para vos, José de Cerro. Sí, en aquel entonces era Secretario del Gobierno y Secretario del Turismo, en ese periodo hablé mucho con José de Cerro. A mí no me consta, nadie puede dejar de reconocer el tipo de la línea periodística de Cano en aquel momento. Ah, sí, no. Era total y absolutamente amadilista. Yo recuerdo una vez una entrevista que hizo un periodista de Córdoba con él, tratando de llevarlo a una situación desagradable, que de pronto le dijo, bueno, cuando tu medio tenga 18 millones de televidentes como el mío, venías terminando otra de nuevo. Ah, claro. Y ahí viene un poco la historia, si los medios deben formar culturalmente a las personas, o le tienen que dar, como muchos medios dicen, darle lo que la gente quiere. Yo creo que es la clave de la legalidad, que ahí no va a volver a discutir, ¿eh? No, no le da lo que le da. Ahora, si me permites enumerar José de Cerro, que ya ha fallecido, también mucha prensa de Córdoba hizo un cambio en él porque decía que se hacía el agitado. Sí. Muy poca gente sabe, y eso también fue la desinformación, que a José decía en aquel entonces no le faltaba un pulmón. Pero fue el único periodista que subió a las dos huellas. El único, prácticamente. Fue el número conozcara El Pajarillo y el número que se produjo dos años después. Hablando de El Pajarillo, de ese avistaje que realmente recorrió a todo el mundo, sé que vos tuviste mucho que ver en cuanto a la difusión en algunas partes del planeta, en cuanto a la seguida con que se trata el tema, ¿no podés recordar cómo ocurre? Bueno... No lo has hecho tantas veces. Disculpa. No, no, pero me parece fantástico. Hay que terminar grabando este programa. Es un interrogante que vos decías, Claudio, del que nosotros inventamos. Yo quise hacer una pequeña introducción de la Camilla del Monte turística. La Camilla del Monte fue punta de riesgo del turismo por muchísimos años desde el comienzo del periodo. Fundamentado en qué? En una hermosa geografía que necesita de otros medicamentos más que de la misma. En aquel año 84, yo estaba como Secretario de Turismo también, y tuvimos dos muy buenas temporadas. Casi hicimos algo del desastre, porque en esas pequeñas poblaciones, cuando excedemos el marco de nuestra capacidad de servicio, puede transformarse en un desastre. Sí, un problema. Un problema. Bueno, entonces que no había argumentos como para crear nada más verdad de lo que nosotros hacíamos todos. Por lo que es ralas. Ni haces. Ni haces fuerzas. Por supuesto que no. Y creo que en definitiva, en las autoridades que nos sucedieron en aquel año 84, tampoco han hecho. Se han hecho, han echado mano a ese recurso que me parecería realmente lamentable si hubieran hecho. Pero, estando de una mañana en mi despacho, llega un vecino del lugar, en la zona de ahí del Pacarillo, donde comenta que había pasado un hecho extraño sobre la ley de un cerro donde había aparecido un círculo quemado. Bueno, nunca sabré por qué fuimos con el señor Intendente a ver eso. Y curiosamente los testigos eran amigos personales del Intendente, la familia de los Gómez, que está al frente, una vivienda rural frente al Pacarillo. Perdón, ¿no ubicas dónde está geográficamente el Pacarillo? Sí, el Pacarillo es una sierra que cuando vamos llegando a Capilla del Monte, hacia el norte es como si fuera una montaña de arena. Porque hay un camino que divide lo que es la vertiente del Ulitorco y la Sierra del Pacarillo. La geografía cambia sustancialmente. El Cerro del Torco contiene así la mayor reserva de quebrachas que tiene todavía en la provincia de Coro. O sea, ambos árboles de mucha copa, muy grande, mucha vegetación, muy froncosa, pero vamos acá a un tercio del cerro. Y enfrente es una sierra que tiene un cajonal de unos 70 centímetros. Ah, le llamamos de Sandor más pelado, un cerro pelado, que no tiene casi de árboles. Bueno, ahí había aparecido un círculo negro, un aboide, y fuimos a ver a esta familia de los jóvenes. Nos encontramos con una abuela ya casi octogenaria y su nieto de 12 años, que dibujó, es una foto que recorrió el mundo, dibujó sobre el terreno de arena, lo que él vio la noche anterior, ya que jugando una partida en Aipes, en la casa de su abuela, vale la pena destacar que no había luz natural, ni de ningún tipo. No, claro. ¿Por qué esa rueda la teníamos? ¿Cómo es la rueda? No, ¿qué hacen? No, la gente en el campo. Por lo tanto, empezaron a entrar chorros de luz roja por todas las ventanas y las puertas que posteriormente estaban abiertas. Eso hizo que las personas adultas que estaban tomaran un gran temor, pero el niño, en la inconsciencia de su desredad, fue quien avistó por las ventanas y pudo luego narrar la presencia de un objeto circular que tenía una luz muy fuerte, roja en el centro que lo enseguecía, pero cuando se apagaba, se veían rayos concéntricos como si fueran tubos de luz fluorescente. Se mantuvo un tiempo suspendido sobre la casa de su abuela y luego se dirigió rumbo a la Sierra del Pajarillo, que estaba hacia el sur de la vivienda de los Gómez. Y bueno, ahí termina el relato, pero a la mañana aparece esa huelga en dirección a donde se vio... También el pico de ella que va a ir. Claro. Pero hubo otro hecho también que generalmente los escépticos y los negadores de la ultranza de este fenómeno ignoran. En la vivienda de los Gómez, un aniosus aususio se desojó todo en 72 horas, como si hubiera producido o una enfermedad hubiera apurado su ciclo biológico. Claro, se sumó a todo el golpe, prácticamente. Pero curiosamente, antes de terminar, el de Verón estaba otra vez con todos sus cuidados. Esas de Oscar de Saúl se fueron llevados a los centros atómicos en Buenos Aires para posibilitar una nueva hidratación y fue imposible. Por lo que se conjetuló de que, por un método desconocido, esa nave retiró del Saúl y toda la geografía en esta noche. Eso hubiera sido suicidio en otros casos. ¿Se la chupó? Se la sacó. Por un método desconocido, sacó toda la geografía en esta noche. Jorge, vos y el Intendente de aquella época vieron las huellas que el chico decidía. Sí, se va a la trasera. Sí, fuimos, fuimos. Hicimos un documento oficial, que es el cuarto testigo calificador de la Argentina. La vimos, la caminamos. ¿Cómo era? Estaba como quemado el pacto. Era quemado, pero tenía una circunstancia muy curiosa. La ceniza se levantaba y no asignaba. Era como un tábico, pero no asignaba. Las investigaciones posteriores arrojaron la conclusión de que la nave no se posó nunca sobre el terreno, sino que estuvo suspendida a unos 100 o 200 metros, imprimiendo una fuerte fuente de calor que fue lo que hizo que se quemara. Se encontraron batrallos dentro, pequeñas ranitas de la huelga, que no habían perdido su coloración natural, la de su cuero. Claro. O sea, que no estaban muertos. Muertos, sí. Momificados. Los insectos que en incendio natural de campo, como se pretendió decir en su momento, lo primero que se quemaron las antenas, las partes finas, las antenas, las patitas. Claro. Estaban intactos con todo. Era como si hubiera raíz traído el jugo de ahí adentro. Se lo desvió toda la vida, digamos, poéticamente. El niño este tendría hoy alrededor de... 12 y 24 años. 24, 25 años. 25 años. Nunca más quiso hablar del tema. ¿Vive de ese niño? Sí. Vive de ese niño. Fue tan maltratado por todos los medios de prensa, que fue acusado como mistificador, cosa que la investigación que se debe hacer y se debería hacer a nivel periodístico, pero no se hizo. Este... He hecho una investigación periférica de su personalidad a nivel psicológico y civil. Era un psico normal. No tenía fantasía o de fabulares. Ni tenía ni creditoría para verlo fabulado. Pero hay otro hecho también muy importante, que también se ignora cuando se quiere descalificar la huella del pajarillo. Una y medio después, en pleno agosto, se queman 5 kilómetros de sierra. Sí. Cuando era la vegetación de un rubio pajonal, el fuego llega a los bordes del círculo anterior, lo respeta, lo rodea totalmente y lo marca como el negativo. A lo que nos preguntábamos nosotros, qué protegió, o qué impidió que el fuego de una intensidad que dejó nada más que piedra en su entorno, no quemara esa vegetación en ese momento. Los análisis de la Tierra, como en el estado que hay que daros siglos. ¿Qué acusan los análisis? Los análisis de la Tierra, y muy especialmente los análisis de las piedras, que los sometimos a cámara de Chilean, confirmaron lo que decía el técnico de sonidos de la televisión de España, de que hay en su lugar que se dejó entrado una energía desconocida. Porque nosotros sometimos a una piedra común, como la que podemos levantar en cualquier lugar de la sierra, que no tiene de por sí energía especial, y a nosotros nos regaló como una cantidad de grómitos de colores como si fuera un arbolito de Navidad. Y esa energía está anclada en ese lugar todavía. ¿No hablan ese despedido pasado algunos años con ese joven, que ahora es un joven y un niño? Sí, yo lo fui a buscar en el año 90 para llevarlo a participar en el rodaje de la televisión de España. ¿Por qué? ¿Vos estáis haciendo una especie de colaboración para la televisión de España? Sí, sí, sí. Sobre todo por una revista de temas enigmas que dirije que los rojos no llegan en España. ¿Así que le evitaste y qué dijo? No. Que no, que no quería participar de nadie. Que quedó tocado. No, no, quedó muy enojado con el maltrato. Bien, así recordamos con el amigo Claudio Salinas allá por el comienzo del 99 lo que fue la huella del pajarillo, ¿no? En todos sus matices. Ese dato que me comentó Claudio durante el programa, que sobrevoló el cerro y que vio a la distancia lo que es esa peña en La Rioja, ¿no? Que es un rostro, es una piedra muy grande con el rostro de... podría ser de Jesús. El señor de la peña se lo llama esa figura. Yo en persona no la he conocido, he visto fotografías, es verdaderamente impresionante. Hay una vez al año donde la gente hace... ...breguinaje, ¿no? Una especie de adoración a esa peña. Que se conoce como el señor de la peña. Bien, ya en el final de nuestro...